Mi gente, que suena el pla, 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 pla Andrés Alfonso, yo no sé mañana pero hoy se bebe Hoy se bebe Ay, hombre, buen majero Oye, quinito, ¿y tú por dónde andabas, hermanito? Es que el merengue está o de vacaciones Pero Colombia te quiere comer el maquinito Ahí estamos en fiesta, fiesta y gozadera Y el buen que se alegra amar a las estrellas Todo el mundo gozando y yo aquí sin coro Porque la que quiero te hace coro a otro pueblo Y por eso quiero robo La 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 la, la 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 la, la 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 Ay, que siga la rumba y la gozadera Que se oiga la bulla pa' olvidarme de ella Ay, hagamos un brindis, pero echaré mucho Brindemos, brindemos Por la quita gusto y por eso Levanten los brazos, los que están tomando Brindemos por ella aunque no me quieran Ay, levanten los brazos, los que están tomando Brindemos por ella pa' la gozadera Y cuál es el color que a ti te gusta El marrón, el marrón ¿Qué es lo que te gusta en la fritura? Chicharrón, chicharrón ¿Qué es lo que te gusta en la pelota? El horror, el horror Me quito el amor que yo disfruto Quinta gusto, quinta gusto Hoy se bebe Ay, se bebe Ay, hoy se bebe Ay, levanten los brazos, los que están tomando Brindemos por ella pa' la gozadera Me negaste el amor que disfruto Y tal gusto Oye, quinito, ¿será que hoy se bebe? Por supuesto Arranca Arriba 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 Vamos, mujeres Que el sonreír y la vuelta El pasito borracho Que me vengo cayendo Culpa de la Mariana May Levanten los brazos, los que están tomando Brindemos por ella, aunque no me quieras Ay, levanten los brazos, los que están tomando Brindemos por ella, pa' la gozadera Y cuál es el color que a ti te gusta El marrón, el marrón ¿Qué es lo que te gusta en la fritura? Chicharrón, chicharrón ¿Qué es lo que te gusta en la pelota? El horror, el horror Me quito el amor que yo disfruto Quinta gusto, quinta gusto Hoy se bebe Hoy se bebe Ay, hoy se bebe Ay, levanten los brazos, los que están tomando Brindemos por ella, pa' la gozadera Cuando te quiero, Colombia Pero qué lindo es tu folclor Allá Oye, Jace Manuel Pinzón Lo que te gusta, manito Arriba, 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 arriba Arriba Hoy se bebe Hoy se bebe Ay, hoy se bebe Ay, hoy se bebe Espérale, arriba, 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 en el campo Ese, el marrón